¡Hey, buenas! ¿Cómo están? Espero que estén ultra bien, yo soy Leo de Stretch y bienvenidos a un nuevo video. Estoy en mi casa nueva y después de tanto tiempo vamos a tener ya algo bonito en el canal, ya va a estar más activo. Y el día de hoy estoy con dos de mis mejores amigos, uno toca en mi banda y el otro es el editor, el nuevo editor de este canal. Pronto verán, pues, un bonito tag del editor, estamos dando spoilers pero está de huevos. Vamos a empezar contigo, platica a la gente, ¿quién eres? Yo soy Andy Ashes. Un aplauso al público, lo está con todo el día de hoy, muy bien. Platícanos. Mira nada más este desgraciado. A ver, a ver, a ver. Mira nomás, a ver, ¿listo? A ver, güey, fue la hora de Satanás. Bueno, entonces platícanos, Andy, ¿qué pedo, güey? ¿qué pedo? Yo soy Andy Ashes, tengo 24 años. Tengo 24 años. Cántame una banda que se llama Kill, Don't Tell. Cántame una banda que quiere publicar gratuita. No, no es cierto. Escuchen a su banda, es Metalcore, son roqueritos. No, aquí están, güey. Muy bien. Y pues, hay nuevo editado en el canal. Editar. Muy bien. Y de esta edad tenemos a una persona que ya ha estado con nosotros, bueno, conmigo en otro video. Y de hecho viene por su segunda edición. Seguramente viene a ver si ahora se comen mis mecos o la aventación de su mamá. Siempre la de mi mamá. Me mide Sticky, él toca el bajo en mi banda. Tiene un pequeño complejo porque el bajo nunca se escucha, pero bueno, ¿qué puedes decir al respecto? No me lo puedes contar, Andrés, si estás bien. ¿Estás bien, Andrés? Bueno, pero ¿qué pedo? ¿Qué se siente estar de vuelta aquí? Estoy muy contento de estar contigo siempre. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un bonito juego de qué prefieres, seguramente lo han jugado. ¿O han visto el video que tengo con este güey? Cada quien hizo dos opciones de qué prefieres, entonces cada quien va a decir sus dos opciones y los dos restantes vamos a contestar qué es lo que preferiríamos de dichas cosas. ¿Quedó claro? Sí, muy. Transparente, ¿no? ¿Qué prefieren? Comerse una empanada rellena con la caca de Beyoncé o comerse una empanada rellena con la caca de Taylor Swift. Mira, Taylor Swift tiene las pompis pequeñitas. Entonces Beyoncé sería una pinche empanada. Pinche cacho, pinche cacho, pinche cacho, pinche pastelote, güey. Así es, entonces, ¿o qué importa? O sea, prefieres una empanadita que un pinche pastelote. Pues sí, güey. Dios de mierda, güey. Sí. O sea, pues sí, ¿tú qué pedo, güey? O sea, güey, considera, güey, por ejemplo, Beyoncé baila bien cabrón, güey. Tiene unas piernotas, tiene unas reguas. O sea, que las saca como batida, ¿no? Ajá, exacto, güey. Es como una empanada ya preparadita, güey. Así mezclada. Tal vez la de Taylor Swift como es anorexica, güey. Pues ya como durita, güey. ¿Nunca te ha pasado, por ejemplo, que quieres cagar, güey? Que sientes como que... como si tuviera un piquito, güey. Como que... Ah, debe estar perdido, güey. Sí, sí, sí. Así sería la empanada de la caca de Taylor Swift, güey. ¿Quién es más fit? La naranja. ¿Quién es más fit? Ajá. No, pues Beyoncé, porque baila, güey. Ah, yo creo que la de Beyoncé, güey, de comer mejor. Sí. Ah, eso es muy neta. Eso es cierto, güey. Por ejemplo, Taylor Swift come pura verga todo el tiempo, güey. Entonces... No estaría chistando. Y salía bien dura, güey. Entonces tú comes la de Taylor Swift con sabor a verga, y tú la de Beyoncé con... No te tiras. No te tiras. No te tiras. Estado y huevos. ¿Qué prefieren? No tener nunca amigos ni mascotas, o no tener mamá. ¡Ah! ¡Verga, güey! Es como el momento triste, güey. Ay, puta pedo. Ya, güey, a ver. O sea, sin ánimos de cero grosero, güey, conozco mucha gente que ha vivido sin uno de sus padres. Por eso. Pero es mamá. Y, bueno, sin su mamá. O sea, conozco gente que ha vivido sin su mamá. Pero no sin amigos y mascotas. Ahora, puedes vivir sin mascotas, güey. O sea, no hay nada de pedo, güey. O sea, fue como un extra. Y sin amigos, pues yo voy a traer estas chingaderas a mi canal que me están haciendo sentirme triste, güey. O sea, tú no, güey. Entonces, quédate con tu mamá y vete a verga. No, pues sí, prefiero vivir sin amigos y sin perro que sin mi mamá, güey. Es tan fuerte porque, pues, eventualmente mi mamá va a morir, güey. Entonces... También tus amigos y tu perro, güey. Ajá, pero o sea... O tu gato. Imagínate, me quedo sin amigos y pasa el tiempo. Se muere mi mamá y me chingué y me quedo sin los dos, güey. Esa es una forma muy inteligente de ver las cosas, güey. Hay que ver a futuro. Entonces... Visional y todo. Bueno, él se queda con su mamá. No, al revés. No, al revés, me quedo con mis cuentes. Ah, nos prefiere. Él prefiere, híjole, güey. Que los... Que los cachen haciendo una chaqueta. O que caches tú a tus mamás. Un saludo a los güey que están detrás de la cámara, hola. A los directores. Chaquetón. O a los chaquetones, pinche. Chaquetón. Nos han dejado de la chaqueta. Que te cachen echándote un chaquetón. Un chaquetón, güey. O pinche a tus papás haciéndolo. Espera, güey. Esto es como lo más incómodo que te puede pasar. En las dos. En las dos formas. Sí, güey. O sea... A ver, güey. No, mira, güey. O sea, yo prefiero que me cachen masturbándome. Porque es como... Ah, pues me estoy masturbando. Es como... No, la gente. La gente se masturba. ¿Y la gente no coge? Sí, pero no es tan natural, güey. Ver a tu... A alguien metiendo del pena a tu mamá, güey. Es como... No, güey. No, está chido, güey. O sea... En el caso de... Sí, sí. Aparte me daría asco, güey. O sea... A mí me daría asco, güey. Ver a mis papás desnudos, güey. O sea, y al final de cuentas a mi mamá le daría asco tal vez verme como me la chaqueteo. Pero no me vale ver. No me daría asco a mí, güey. Prefiero que me vean masturbándome a verlos cogiendo, güey. Qué asco. Qué incómodo. Pues sí, yo también, güey. O sea, no estaba muy difícil. O sea, pero... ¿Ves? Es mejor que vean con el chaquetón, güey. Sí. A verlos. O acá, güey. O sea, tú prefieres ver a tus papás cogiendo a que te cachen masturbándome. O sea, sabes, pero bueno, bloquear el recuerdo, ¿sabes? Sí. Yo siento que pues ya me gané. Si me cachan, me ganaría un apodo. Ya sé como el chaquet... Mira, ahí viene chaquetas y... Tu mamá te vas a ir ahí, mira. Mira, ahí viene chaquetas y... A la hora de la comida, ¿no? Porque te vas a ir a la comida. Mira, eso sí como vean, digo, mirad. Ya vimos que hay problemas familiares en este video. Entonces, es mi turno. Este está muy vean, güey. Necesito que se concentren. ¿Qué prefieren? ¿Meterle el pene a un cerdo por el ano? ¿O meterse un pepino por el ano? ¿Sin vaselina, sin condón? ¿Meterse a un cerdo? O sea, te coges a un cerdo por el ano O te metes un pepino tú por tu propio manito, güey. Es que está difícil, güey. Porque sabes en una... En las dos piernas, güey. Te sabe, güey. Tal vez el sexo como el cerdo anal está bien cabrón. ¿Te imaginas, güey? Los sacos tienen 30 minutos de orgasmo, de hecho. Imagínate. ¡Ya prende como su puta madre, güey! O sea, que lo sacas bien embutido, ¿no? Creo que... Que prefiero cogerme al vuelo, güey. ¿Por el ano? Pues sí, ¿no? Por ahí me has dicho eso. ¿Qué prefieres? ¿Una enfermedad o...? O... ¿U otra enfermedad? Por no poderte sentar, güey. No mames, pinche pepino. No, güey, güey, güey. Depende, si eres vegetariano, pues prefieres el pepino por el resto, ¿no? O quien salga pasta a todos los animales, que prefieres el pepino por el resto, ¿no? Sí, exacto. Por supuesto. Un saludo a los veganos que ven este video. Sí, que siguen a su madre. O sea, ¿tú prefieres cogerte al marrano por el lano? Güey, es que neta... Me da mucho miedo que... Me duela. O sea, sí te va a doler, güey. Sí, sí te va a doler, güey. O sea, pero es que... O sea, no creo que entres así como... Poca madre, güey. Pero... O sea, es que has topado de que los órfanos... O sea... Los pepinos actualmente... Los pepinos... El pepino... El pepino... El pepino... El pepino... El pepino... El pepino... O sea... Me prefieres la azofilia a meterte un vegetar por el culo, güey. Ok, imagínate... Si me cojo un cervo... Puede que nos disfrute... Y el pepino, ¿no? O sea... Claro que sí, güey. Yo digo, güey. El chaveta se le coge puercos, ¿no? No, el pa del yogo. No, sí, güey. Yo digo que... Que no creo... O sea... Yo digo que no creo que es el pepino... Es el pepino... O sea... No, me cojo el puerco, güey. ¿Verdad? No... Sí, qué pedo, güey. Pero me cojo, güey. Así bien cabrón, güey. ¿Me puedes agarrar? No, no, güey. Tienes que venir de adentro, el suave, güey. ¿O sí, en chinga? Sí. ¡En chinga, ya! 100 putizos, güey.